...hablar con Yenif Yune es adentrarse en un mundo de civilizaciones desaparecidas. Su libro El uso de las ruinas es un viaje por ciudades sitiadas y bombardeadas. Ciudades que existieron en los anales del tiempo y ahora son leyenda. Lo que me interesa de las ruinas y de las guerras no son las guerras ni las ruinas en sí, sino la literatura que nace de estos lugares. Son 22 relatos desde Julio César que montó una guerra para poder escribir sobre ella. Al arquitecto del Tercer Reich que diseñaba edificios pensando en que dejasen unas ruinas bellas. En un juego con el lector afirma que el autor de su libro es en realidad Enrique Vilamatas. Estoy muy orgulloso de que Vilamatas haya escrito este libro y yo haya escrito uno suyo. Lo que cuenta esta historia es que los escritores somos lo menos interesante de la literatura. Lo más importante son los textos. Sea quien sea el autor, el libro es la historia de las ciudades vencidas en las que el lector imagina la vida tras las ruinas. También estas ruinas hablan de lo que ocurrió aquí un día. Es un fragmento de un acueducto romano de hace unos 2300 años, aún en la Roma República.